Cuando la suerte se acaba No la vuelve ni con vela Cuando la raya está cerca Ni con radar la detecta Así le ajustaron cuenta A jabón Wilber Varela Si quieres vivir tranquilo Camina bien derechito La bajada es pronunciada Cuídate de un tropezón Se acabó el cartel del valle Con la muerte de jabón Si andas por la senda mala No trates con militares Tampoco pongas un lobo A pastor y a tu ganado Cuando se ven embarrados Si abren está comprobado Y como dice el dicho parientón La oveja con su pareja No pienses que por bonito Alguien te tiende la mano Ni te sientas importante Y no abuses de tu suerte Que la amistad siempre dura Lo que duran los billetes ¿De qué sirvió tanto afán Por tener tanto dinero Y tu gente de confianza Son fieles Eso es mentira Ellos tenían la luz verde Para quitarte la vida Ahora sí Nuevos carteles Y nuevas generaciones Se acabaron los pendientes Con la muerte de jabón Solo se escucha el corrido Por todita la nación